Yo tuve una novia que no me interesa Pues ya no la quiero por ser muy coqueta Cuando va a la playa se va a la roqueta Lleva a unas amigas que todas son fresa Se va a la quebrada, se va a la condesa A Puerto Marqués y a pie de la cuesta Por eso esta dovia ya no me interesa Pues ya no la quiero por ser muy coqueta Bueno, y ahora tenemos en el set Apulio, Macallón ¡Puva! 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 Se va a la quebrada, se va a la condesa A Puerto Marqués y a pie de la cuesta Por eso esta novia ya no me interesa Pues ya no la quiero por ser muy coqueta Pues ya no la quiero por ser muy coqueta Pues ya no la quiero por ser muy coqueta